Hola, buenas tardes a todos. Soy alumno del taller de hipnosis y terapia regresiva, impartido por la licenciada Iris Cervantes. Es para mí un excelente taller. Me ha sorprendido lo que he aprendido en este taller, en este curso, desde el primer momento que comenzamos. En el primer día comenzamos a hacer teoría y también hicimos práctica. Hicimos una regresión a la infancia y bonito. Son experiencias bonitas que, como médico que soy, pues no las había yo vivido, no las había experimentado. Y sin embargo, me dejan mucho conocimiento y puedo decir que la hipnosis sí existe. Hemos hecho más prácticas en el día siguiente y en este último día también. Hemos ido de menos a más. Y los tres días han sido bastante buenos para mí. El curso es de tres días. Sin embargo, se dice básico, pero es más bien como intensivo, porque vamos aprendiendo muchas cosas y estamos desde temprano, desde las nueve o desde las diez hasta las siete y hasta las ocho de la noche. De manera que aprendemos aquí la técnica, la técnica que nos enseña la licenciada Eris Cervantes, basada a su vez en Aurelio Mejía. Y comenzamos desde el principio, desde el genograma, desde una breve historia clínica para saber qué problemas tiene nuestro paciente. Hacemos la técnica de inducción. Después llevamos al paciente hacia un lugar donde ella se ubique, donde su mente la ubique. Y ahí vamos desglosando paso a paso lo que ella nos va diciendo. Encontramos la causa principal de su problema, le ayudamos y después preguntamos si su problema se resuelve. Si llegamos más lejos, podemos pedir un mensaje a quien le ayudó a sanar o a resolver su problema. Y en algunos casos, pues, llegaron a resolver algunos traumas y eliminar problemas que causaban otros espíritus que la acompañaban, incluso a esos compañeros. Y finalmente regresamos a la persona, a la aquí y a la ahora, como lo indica la técnica de la hipnosis. Y despierta efectivamente en tiempo y forma, tal como se lo vamos indicando, así como lo aprendimos. Y al 5, tocamos su frente y despierta en automático. Así, maravillosamente feliz y contenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!